Europa hace unos días nos ha dicho que el comunismo es igual al nazismo. Síganse e investiguense los crímenes de lesa humanidad del comunismo. Y viene y nos mete a un comunista en Moncloa, nos mete a un comunista en Moncloa para dormir el a gusto y el resto de los españoles estar ahí a verlas venir. Está claro que un gobierno entre el Partido Socialista y los comunistas de Podemos no va a traer nada bueno para España. Hoy lo comentamos hace un momentito, las bolsas se están disparando, pero hacia abajo, a la primera de riesgo igual, y hay gran preocupación en el sector económico y en las grandes empresas por la cantidad de impuestos que se van a derivar del hecho de fraguarse este gobierno. Y claro, es que a Sánchez es la única opción que le quedaba, porque ante el derrumbe de Ciudadanos y una vez que se ha hecho el recuento total de votos, se da cuenta que por su derecha no rasca voto alguno. Es más, los pierde con respecto a Vosa, al cual traspasa 300.000 votos, que los está perdiendo con más pis y los está perdiendo con toda la izquierda. Es decir, que no tiene para rascar, con lo cual, ¿cómo se va a poner él a negociar con el centro derecha o con un partido que le vaya a poner las clavijas para que actúe sobre Barcelona? Eso es de cajón de madera, de pino. También se ha dicho aquí el tema de Cataluña. Hemos estado viendo estos tres días como Cataluña estaba patas arriba y el tío estaba en Moncloa y le importaba un carajo, y Marlaska igual. Y luego hay una de las cosas que, claro, uno…